Muy bien, continuamos entonces. Ahora veamos el caso de una desigualdad, ¿verdad? De una sola desigualdad. Es la misma función objetivo y la desigualdad es la misma, pero ahora en vez de considerarla la circunferencia del círculo, pues es la circunferencia más el interior del círculo, ¿ok? Entonces, es obviamente que el gradiente de S1 va a apuntar ahora a la dirección. Déjenme ir a la otra transparencia. Usted tiene el gradiente de F, pues sigue siendo el mismo, ¿verdad? Tiene la misma dirección. Pero el gradiente de S1 ahora va a estar apuntando siempre hacia la función, hacia la región factible, ¿ok? Hacia el interior, ¿ok? La solución sigue siendo negativo 1, negativo 1, pues usted ya sabe cómo determinarla, ¿verdad? En este caso, el lambda 1 es igual a 1 medio, ¿ok? Acuérdense de que cuando nosotros tenemos restricciones del tipo mayor o igual, para que nosotros tengamos soluciones, pues los lambda correspondientes tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿ok? Por ende, entonces, pues nosotros tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que estamos observando aquí, ¿ok? Y lo que usted está viendo, como mencioné hace un momento, el gradiente de F es similar al anterior, pero ahora acuérdese de que no solamente sale de la frontera, sino que sale desde cualquier punto de la región factible, ¿ok? Y recuerde que este S es lo que nosotros podemos avanzar de manera de que el F de X más S menos F de X, pues esta diferencia o este X en la dirección de S, pues nos permite seguir mejorando el valor de la función objetivo, ¿ok? Entonces, obviamente, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos aquí un S, por ejemplo, y observe usted de que el S y el gradiente de F están en direcciones opuestas, ¿verdad? Por otro lado, aquí, el gradiente de F y S están formando todavía un ángulo obtuso, ¿ok? Mientras que el gradiente de F y el gradiente de S1 forman un ángulo agudo. Pero acuérdese que no hay relación todavía entre el gradiente de F y el gradiente de S1 mientras no hayamos llegado a la solución, ¿ok? Entonces, algunas construcciones geométricas, lo que decimos es lo siguiente, ¿no? De que el vector S obviamente mejora la función objetivo. Mejora la función objetivo, ¿ok? Y esto, ¿qué implica? Pues, obviamente, implica de que el gradiente de F transpuesto por S tiene que ser menor que cero. Recuerden lo que habíamos dicho hace un momento, de que S está jugando el papel de la dirección P, ¿ok? Entonces, esto es cierto, ¿verdad? Mientras el vector S, pues, retiene factibilidad. Y, obviamente, el 0 es mayor o igual que C1 de X más S y por el teorema de Taylor, pues, sería C1 de X más el gradiente de S1 transpuesto multiplicado por S, ¿ok? Y, obviamente, ¿esto qué nos lleva? Esto nos lleva a que el C1 de X más el gradiente de S1 transpuesto por S tiene que ser mayor que cero, ¿ok? Entonces, pues, esa es la condición que debe satisfacer el vector S. Ok. Entonces, si usted quiere considerar o quiere calcular el vector S, se pueden considerar dos casos, ¿verdad? Entonces, para hallar S vamos a considerar dos casos. El primer caso es en el cual X está dentro de la región factible, ¿verdad? En el interior. Esto que implica de que el C1 de X pues no se satisface sino que es positiva. ¿Ok? Y entonces, entonces, se cumple esta desigualdad, ¿verdad? Y cualquier, obviamente, N en cualquier vector S debe satisfacer esta condición de que el gradiente o esta restricción que le voy a llamar estrella, ¿verdad? siempre tiene que satisfacer estrella. Obviamente, el gradiente de F es diferente el gradiente de F es diferente de cero. ¿Ok? Y si el gradiente de F es cero, pues nosotros podemos obtener el vector S. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener el vector S? Tiene que satisfacer esta condición que el gradiente de F multiplicado por un negativo alfa va a ser igual a S. ¿Ok? Ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso es Ah, bueno. Pero antes de discutir el segundo caso usted va a seguir iterando, ¿verdad? Hasta que el gradiente de F es igual a cero. El segundo caso el segundo caso es cuando el X está en la frontera, ¿verdad? Si X está en la frontera, ¿ok? Entonces ya sabemos por lo que hemos discutido anteriormente que el gradiente de F transpuesto por S es menor que cero y se tiene que cumplir que el gradiente de C sub 1 transpuesto por S tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Entonces la primera de las condiciones está en la en el semiespacio abierto mientras que el segundo define un semiespacio cerrado. ¿Ok? Como puede ver en la siguiente figura. Más o menos lo que me está diciendo esto es lo siguiente, ¿no? Por aquí tengo el gradiente de F ¿Ok? Por aquí tengo el gradiente de C1 y entonces lo que a usted le interesa es hallar cualquier dirección, ¿verdad? Cualquier dirección aquí en este espacio de manera de que el gradiente de C1 por cualquier vector aquí sea mayor o igual que cero y cualquier vector aquí por el gradiente sea menor que cero. Es decir, que nosotros podemos todavía seguir mejorando el valor de la función objetivo. ¿Ok? Pues esto ¿Qué nos lleva? Nos lleva a que el gradiente de F en el óptimo, ¿verdad? Tiene que ser un múltiplo del gradiente de la restricción en este caso C sub 1. Obviamente para el lambda mayor o igual que que cero. Eso es a grandes rasgos a grandes rasgos la interpretación de todo esto. Pero recuerde también de que para llegar a la solución ¿Qué tenemos que satisfacer? Que el el lagrangiano de X estrella lambda estrella tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Y obviamente para algún lambda estrella mayor o igual que cero. ¿Ok? Y también recuerde de que requiere requiere que cuando usted multiplique lambda estrella por el c1 de X este producto sea igual a cero. ¿Ok? Y eso obviamente es correcto porque si la solución es de la frontera se satisface esta restricción y como el ande es diferente de cero pues se cumple esta condición. Bien. Alguien entonces